Los niños tienen derecho a cultura, recreación y educación. Esta intervención cumple con su derecho a cultura y con su derecho a expresarse. Y a veces tienen potenciales grandes de ser artistas, oradores, bailarines, etc. El Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia se trata sobre todo de participación. Y allí podríamos pensar que sí es bueno asegurar que los niños participen y que sería bonito. Pero se trata de algo mucho más fundamental. Se trata de sus derechos, su derecho a participación. Y pensamos que por simple hecho de escuchar a los adultos ya es una democracia, ya estamos tomando cuenta de las opiniones de la gente. Pero la gente incluye en muchos casos muchos niños y niñas adolescentes. Muchas veces ellos tienen ideas creativas, innovadoras y quieren ser parte de la solución. En muchas sociedades prósperas, en donde vemos democracia avanzada, son las sociedades justamente en donde toman en cuenta las opiniones de los niños, de la gente con discapacidad, de la gente que vive en zonas remotas, etc. Eso hace latir el corazón de la sociedad. Y eso quiere decir que es una sociedad que tiene una vida, que no es una sociedad muerta. Sería una sociedad humana, no mecánica.